El recorrido que hicieron por Acapulco los mensajeros de la muerte fueron dejando un sangriento rastro a su paso, muchos temen salir a las calles. El Salvador en alerta, los pandilleros buscan venganza, desatan feroces enfrentamientos armados en varios pueblos, las consecuencias fueron aterradoras. La terrible explosión en una casa de Reynosa, Tamaulipas, que reveló una gran sorpresa, les diremos lo que descubrió la policía. Quemaduras de tercer grado. Crece el miedo de millones de indocumentados en el avance de los precandidatos republicanos racistas en New Hampshire y la sorpresa socialista que les espera del lado demócrata. En vivo, desde Los Ángeles, esto es Noticiero Cierre de Edición. Esta noche se confirmó lo que ya habían anticipado varias encuestas. La victoria en New Hampshire pone a Donald Trump al frente de los republicanos. Estaba obligado a ganar y lo consiguió. Tampoco fue una sorpresa la victoria de Bernie Sanders. Un fuerte golpe a Kira y Clinton, sin duda alguna. Los detalles de esto, más adelante. Mientras tanto, nos vamos a ir ahora hasta Veracruz, donde los medios de comunicación están de luto, tras comprobarse que el cadáver hallado en una carretera cerca del municipio de Tecama, Chalco, Estado de México, es el de la periodista Anabel Flores. El cuerpo se encontraba con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico, las manos esposadas y los tobillos amarrados con una cuerda. La reportera del Sol de Córdoba, como le informamos anoche, fue sacada de su casa en Orizaba la madrugada del lunes y desde entonces se desconocía su paradero, una comunicadora social más que pierde la vida en México. La periodista es la última de 16 asesinados en lo que va del sexenio del gobernador Javier Duarte. José Luis Muñoz nos va a ampliar más de este aterrador recuento en los medios de comunicación en el siguiente informe. Ha llegado el momento de actuar juntos. La advertencia del gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, a los reporteros fotoperiodistas y directivos de los medios de comunicación de la zona norte del estado, de que viene en tiempos difíciles, no fue tomada tan en serio. El gobernador asegura que él y su gobierno saben que hay comunicadores que andan en malos pasos y coludidos con la delincuencia organizada. Tras lo ocurrido, la reportera Anabel Flores Salazar, que cubría la fuente policíaca para el periódico El Sol de Orizaba y que fue sacada a la fuerza de su casa por un comando armado, las advertencias de Javier Duarte volvieron a resonar en la mente de los periodistas. Ante la presión de los medios de comunicación y organismos de derechos humanos, la primera reacción del gobierno de Veracruz fue la de investigar sus posibles vínculos con grupos criminales para justificar el secuestro. Durante el gobierno de Javier Duarte con Anabel Flores, ya se suman 16 los comunicadores asesinados o desaparecidos desde el año 2011 hasta la fecha, convirtiendo a Veracruz en el estado de mayor riesgo para ejercer el periodismo en México. José Luis Muñoz, Noticiero, cierre de edición. Pasamos ahora hasta el estado de Guerrero, donde en las últimas horas han sido sangrientas, comandos de la muerte desataron toda su furia. René Azcuenos tiene los detalles de la macabra acción. Vamos contigo, René, y el informe. Buenas noches, adelante. Adriana, nuevamente los comandos armados crearon pánico entre los habitantes de Acapulco en Guerrero. En las últimas horas y en varios lugares, a su paso dejaron un reguero de sangre y cadáveres. Al menos siete personas fueron brutalmente asesinadas durante el sangriento recorrido de los criminales que comenzó en la colonia 2 de febrero, donde fueron asesinadas las dos primeras víctimas, el dueño de una purificadora y a otra persona que resultó herida pero murió en el hospital. Pues lo que se está viviendo con tantos hechos sangrientos es el resultado de no tener un operativo y un cuerpo policíaco en el que la ciudadanía tenga confianza. Pero la masacre no terminó ahí, porque llegaron a la unidad habitacional Adolfo López Mateos, donde al paso descargaron sus armas mortales sobre un inocente que cayó muerto en plena calle. De forma casi simultánea, como si estuvieran coordinados, otro comando armado soltaba sus balas asesinas contra dos hombres y una mujer que viajaban en esa camioneta frente al Zócalo de Acapulco, donde quedaron acribillados sin vida. Pero los criminales aún no habían saciado su sed de sangre y antes de desaparecer, fueron por su último objetivo, que iba pasando por la colonia Colosio. Sin previo aviso, le dispararon huyendo con rumbo desconocido. Para rematar, dejaron este macabro narcomensaje junto a las cabezas de perros en esas hieleras. Adriana, los ríos de sangre continúan tiñendo de rojo a todo el estado de Guerrero, mientras que las autoridades no han podido hacer nada para detener a los asesinos. Seguimos pendientes mientras regresamos contigo a los estudios. Gracias, René. Buenas noches. Pero nosotros nos vamos a quedar allí en Guerrero, donde no hay pruebas de que los 43 normalistas desaparecidos hayan sido incinerados en el basurero de Cocula, como lo afirma el gobierno mexicano. Esta es la conclusión del equipo argentino de forenses, que durante un año ha investigado el caso. El informe concluye que no es posible que haya ocurrido la incineración, pues no hay evidencia física ni testimonios, pues una confirmación más de que se cae esa verdad absoluta de la PGR. Y el imperio del Chapo Guzmán se tambalea. Cayó la misteriosa mujer que manejaba parte de sus finanzas. Se trata de Guadalupe Fernández Valencia. Allí la tiene, alias La Patrona. Según las autoridades, ella coordinaba el envío de cargamentos de droga procedentes de Asia, Centro y Sudamérica hacia México y los Estados Unidos. La patrona reportaba directamente a Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo del Chapo Guzmán. La sospechosa fue arrestada por fuerzas federales en Culiacán, Sinaloa. Mientras tanto, el dólar llegó a su máximo nivel en México. En los bancos se vendió hasta en 19 pesos con 15 centavos por cada dólar. A pesar de sus esfuerzos, el gobierno no ha podido detener el avance de la moneda estadounidense. El peso mexicano ha sido considerado la segunda moneda más frágil del continente americano y sigue en picada, en caída libre, literalmente. Pasamos ahora hasta Reynosa, Tamaulipas, donde la explosión de gas de una vivienda reveló el misterio que se escondía dentro de ella. Martín Juárez llegó hasta allí y nos preparó el siguiente informe. Una fuerte explosión en una casa habitación alertó al equipo de bomberos, quienes acudieron deprisa al lugar. Lo que descubrió la policía, al llegar al lugar de la tragedia, los dejó atónitos. Luego de registrarse la explosión, del interior del inmueble salieron corriendo un grupo grande de personas. Solo los heridos se quedaron para recibir atención médica. Se habla de 80 personas, se habla de 60 personas. Las personas que se resultaron quemadas son indocumentadas. Los migrantes internados fueron identificados como Domingo Mastum, de 36 años de edad, Ángel Diego Baldochoiz, de 16 años, y Pascual Iset Guachía, de 31 años, todos originarios de Guatemala. Tienen quemaduras de tercer grado, sí están graves las personas. De acuerdo a peritos de bomberos, por descuido de una persona que dejó una llave abierta de la estufa y la combinación de una chispa de un encendedor, provocó la explosión en el área de cocina. Lo doloroso de esta tragedia es que hasta aquí llegaron los sueños de decenas de migrantes. Ahora serán deportados a sus países, de donde salieron dejando deudas y familiares que soñaban con una vida mejor. De Tamaulipas, Martín Juárez, Cierre de Edición. Mientras tanto, en El Salvador, los pandilleros lanzaron varios ataques contra la policía que los persigue. Osuena Tambaquis con los detalles de esto. Salieron perdiendo nueve pandilleros que tuvieron la osadilla de enfrentarse al nuevo grupo de agentes formado para combatirlo sin cero tolerancia. Todos murieron en la balacera y también cayó un policía. El primer enfrentamiento ocurrió en Zaragoza, Departamento de la Libertad. Los cinco pandilleros que se refugiaron en esa vivienda fueron abatidos durante la balacera. Al intervenir la casa donde ellos se ocultaban, lo que hicieron es saltársela hacia otra zona y en esa es donde se da el intercambio de disparos y han fallecido. Por otra parte, tras un prolongado enfrentamiento en esas montañas de San Vicente, en la zona paracentral del país, dos pandilleros más cayeron, pero un policía también fue abatido por los criminales. El plan Alacrán continuará incursionando en las comunidades más peligrosas de este país y los pandilleros que se enfrenten a los agentes llevan a la de perder porque la orden ejecutiva es abrir fuego y matar sin contemplaciones a los delincuentes. En El Salvador, Josué Natanbaquis. Noticiero cierre de edición. Gracias a Josué por su informe. Hacemos con esto una primera pausa, pero no se aparten. Enseguida vamos a regresar con más información. Y es que crece el miedo entre millones de indocumentados por los resultados en las primarias de New Hampshire. Además, los llevaremos a conocer a los hombres y mujeres más raros del planeta. ¿Será una nueva forma de ver la belleza? También se desata el caos y la anarquía en una ciudad. Policías y manifestantes se enfrentan con todo. Y más adelante, peligro en alta mar. Un migrante está a punto de morir en las profundidades del océano. La ayuda va en camino. Le diremos si lograron salvarlo. Bueno, y así quedaron las votaciones de las primarias en New Hampshire. Del lado republicano, Donald Trump ganó con una doble ventaja sobre John Kasich, quien se llevó el segundo lugar. Mientras que Ted Cruz, Jeb Bush y Marco Rubio terminaron casi empatados. En el lado demócrata, el triunfo fue para Bernie Sanders. Primer lugar con un 60%, dejando a Hillary Clinton ahí abajo en el segundo lugar, relegada en ese puesto. El precandidato republicano Donald Trump, quien triunfó en las primarias de New Hampshire, como lo acaban de ver, pues ya se siente el presidente de Estados Unidos. Escuchemos un poco de lo que dijo. Bueno, les comento, en su discurso de victoria insistió en la construcción del muro fronterizo con México, que será muy fácil levantarlo, según él. Además, adelantó que trabajará por mejorar la vida de los veteranos y el sistema de salud. Y precisamente antes de este último discurso, Donald Trump ya le había puesto precio a la construcción del famoso muro fronterizo. Dice que valdrá 8 mil millones de dólares, así como lo escucha, y que será pagado totalmente por México. Obviamente, solo sus seguidores aplaudieron la descabellada propuesta. El expresidente mexicano Felipe Calderón, por su parte, afirmó que su país no pagará ni un céntimo por este muro. Y el triunfo del racista republicano Donald Trump aumentó el miedo entre millones de indocumentados. Rosa María Orbach salió en busca de reacciones y habló con una analista sobre lo que les espera a los inmigrantes. Los ojos y oídos de todo el país están puestos en las elecciones primarias. Y los latinos están atentos porque están hartos de deportaciones de un gobierno que no cumplió con la reforma prometida. ¿Pero qué se espera de llegar un republicano al poder? Pilar Marrero, periodista, habló a cierre de edición. Los republicanos están prometiendo, algunos están prometiendo algún tipo de reforma, otros están prometiendo deportación. La cuestión es qué tanto vamos a importar nosotros como población votante. Aquí en California está muy claro que la comunidad no ha olvidado los ataques racistas lanzados por Donald Trump. Y eso no ha ayudado a los demás candidatos de su partido. Los sondeos entre jóvenes votantes sorprenden. De los republicanos me gusta Rubio porque considero que es el que tiene mejores propuestas. Votaría por Bernie Sanders por el socialismo demócrata. De los republicanos con que no sea Donald Trump porque ese es bien ignorante. Yo quiero votar por Bernie Sanders, yo lo soporto. Siendo un año de elecciones, los nuevos votantes deben conocer las propuestas de los candidatos y elegir qué beneficiará al país. El hacerse ciudadano debe ser algo prioritario para los latinos. Luego no nos podemos quejar de que nos hacen esto, nos hacen lo otro, nos quitan servicios. En estas elecciones de precandidatos, tanto demócratas como republicanos están convencidos de que el voto latino para ellos es importante. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, Cierra de Edición. Entre tanto, el gobierno de Barack Obama se prepara para enfrentar la crisis humanitaria en la frontera sur. Este día, el mandatario solicitó al Congreso unos 319 millones de dólares para el cuidado temporal y el transporte de hasta 75 mil niños que crucen solos la frontera. Se estima que hasta 75 mil menores lo harán durante los próximos meses. La petición de Obama tiene que ser aprobada por el Congreso, dominado por los republicanos. Así que ya veremos cómo le va. Y mucha atención, aseguran que la principal causa de que miles de madres centroamericanas y sus hijos pierdan sus casos de asilo político es por la falta de asesoría legal. Por esa razón, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración insiste en que los inmigrantes deben buscar ayuda. Aseguran que si las personas no tienen dinero, no importa, porque hay muchos abogados que trabajan voluntariamente, así que investiguen en Internet, en todas sus fuentes, en las organizaciones locales. Hacemos una siguiente pausa, pero no se aparten. Al regresar, hablamos con el hombre del rostro más perforado del mundo. Nos explica por qué cambió su apariencia física. Además, angustia y terror en Altamar, los segundos de desesperación de un migrante que está a punto de morir ahogado. Y más adelante lo llevaremos al paraíso de los bebedores. Kilómetros de alcohol, diversión y baile, les diremos dónde. Fíjense que hablamos con el hombre con más perforaciones en su cuerpo del mundo. Alberto Negrón lo encontró en Caracas, Venezuela, y esto es lo que le dijo sobre su extraño o particular aspecto. Su nombre es Rolf Buchholz, su nacionalidad alemán. Cierre de edición lo encontró en la exposición de tatuajes en Caracas, Venezuela, y su rostro es impresionante. Creo que es lo mismo en todos los países. La gente se me queda viendo y muchos me piden tomarse fotos, pero no tengo problemas para caminar por las ciudades. Rolf tiene el récord Guinness como el hombre con más perforaciones del mundo. Tiene más de 450 de ellas en el rostro, únicamente en su boca se ha hecho 158. En esta fiesta también encontramos a Emilio, un personaje que no se queda muy atrás del alemán. Su rostro está lleno de tatuajes, perforaciones y unos colmillos de fiera. No me importa el que dirán, yo trate de entender a la gente y no que la gente me entienda a mí. Aquí, en esta convención, los personajes más excéntricos y pintorescos se reúnen anualmente para compartir sus conocimientos y experiencias sobre la cultura del tatuaje. Los personajes que asistieron a esta feria han transformado su apariencia natural. Algunas personas sienten curiosidad y repulsión al verlos, pero a ellos poco les importa porque de esa manera es como se sienten felices. Desde Caracas, Venezuela, Alberto Negrón, cierre de edición. Uy, esta moda a mí me da un poquito de dolor. Bueno, y lo que verán a continuación es la secuencia de un peligroso rescate frente a las costas de Turquía. Tras localizar a un hombre que está por hundirse junto a su barco, un socorrista se lanza al mar. Tras unos segundos de tensión, lograron rescatarlo. Él es sobreviviente de 34 migrantes sirios, 27 murieron ahogados y están seis de ellos desaparecidos. Estas otras imágenes nos muestran el caos y la anarquía que se vive en Hong Kong. Los manifestantes arremeten con furia en contra de un agente que no logró huir a tiempo. A continuación, la policía se lanzó contra la turba. Con todo, al menos 90 personas resultaron heridas y 50 fueron arrestados. Con estas imágenes hacemos una nueva pausa, pero no se aparten. Al regresar les tenemos el recorrido por la cantina más grande del mundo. Kilómetros de diversión, el lugar más visitado en México. Además, conocerán a la reina más bella y hermosa del mundo y su extraordinario y alegre imperio. Bueno, y les cuento que en el Carnaval de Mazatlán, Sinaloa, encontramos el paraíso de los bebedores, la cantina más grande del mundo. Rogero Peraza nos lleva a lo que pareciera ser el mejor recorrido para saciar la sed. El gran Carnaval Internacional de Mazatlán está por terminar, pero no queremos dejarlos sin conocer la cantina más grande del mundo. Son dos kilómetros adornados de lado a lado con pequeños puestos en donde se vende cerveza al por mayor para todos los que están sedientos de alegrar su espíritu en esta gran fiesta. Este puesto que está atrás de mí es el más popular en esta gran cantina. Platicaremos con Juan Carlos para que nos diga cuál es la cerveza de mayor venta. La Pacifico Life, sinceramente se mueve una gran cantidad, póngale que se mueve como unas 100 charolas diarios. En este calidoscopio multicolor todo el mundo baila, festeja y se divierte. La fiesta no distingue raza, color o sexo, todos festejan por igual. La gente es bien alegre, la banda en vivo, nos encanta venir y es la segunda vez que regresamos. No hay fiesta sin música y eso es lo que sobra. Y la banda es la que más gusta a todos los visitantes. Faltan pocas horas para que termine esta gran fiesta del carnaval y esta avenida vuelva otra vez a la normalidad para el beneplácito de todos los que desfilaron en ella, la que fue la cantina más grande del mundo. Desde Mazatlán, Sinaloa, Rogeiro Peraza, cierre de edición. Una nota de pura fiesta, Rogeiro. Y justamente porque el mundo está de fiesta, Nueva Orleans también estalla de alegría. Y es que así se vive el último día del más popular carnaval que se celebra allí, donde se permite gozar todo lo que el cuerpo aguante. Este fue el martes gordo, el día más alegre que siempre se celebra un día antes del miércoles de ceniza. Allí tienen un poquito de las imágenes. Y ahora les cuento de esta historia que es verdaderamente increíble. A la brasileña Ángela Crickmore, el cambio a una vida sana le arruinó su matrimonio. ¿Qué les parece? Así lucía ella con 88 kilos. Desesperada por el sobrepeso, decidió ponerse a dieta y hacer ejercicios y perdió 31 kilos. Pero el cambio disgustó tanto a su marido que terminó por pedirle el divorcio. ¿Ustedes qué opinan? Mírenla allí se ve bien saludable ya luego del cambio. Bueno, ahora los voy a invitar a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que están allí en su pantalla. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y también en YouTube. Son el mejor mecanismo para estar en contacto con nosotros. Queremos escuchar sus opiniones y sugerencias. Hemos llegado al final, amigos, de cierre de edición por la noche de hoy. Y para la despedida nos hemos reservado a una de las más bellas mujeres del mundo. Aquí la tienen. Se trata de Clara Cristina Paisao, la reina del Carnaval de Río de Janeiro en Brasil. Que disfruten de esta fiesta que atrae a millones en el mundo. Bueno, ahorita que andamos justamente en temas de carnavales y celebraciones. Muy buenas noches. Será entonces hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!